Black Fire, desarrollando y explorando Chiapas agresivamente. La nueva empresa de exploración y explotación minera Black Fire apuesta por una estrategia audaz y agresiva para captar la atención de nuevos grupos de inversión. En estos momentos contamos con tres minas en Chiapas de donde se extraen magnetita, titanio y varita. Esta última ya está funcionando y no solo empieza a traer beneficios para nuestros inversores, también trae beneficios directos para los habitantes del pueblo de Chicomucelo, donde se encuentra el centro de explotación. ¿Así de fácil? Ya estamos acostumbrados a nuestro pueblo. No queremos que nuestro pueblo se destruya. Y no solo nuestro pueblo, todo el estado de Chiapas. Eso es lo que nos duele a nosotros. Y no queremos la mina. Hace dos meses, un grupo de vecinos afectados directamente por la entrada y salida de camiones cargados de material, decidieron bloquear la calle con un plantón permanente que impide el tráfico. Aunque el bloqueo comenzó dos meses atrás, hoy son un referente de la lucha contra las mineras en la zona. ¿Qué pensamos para estar aquí? Pues la verdad yo, en muy particular, en mis hijos. Porque ellos vienen atrás de mí, ellos se van a quedar aquí, tal vez yo ya, a los hijos se vamos ya para atrás, ellos vienen adelante en ellos. Para que, sobre todo también es un ejemplo para que ellos no se dejen de las grandes empresas, no se dejen intimidar. Eso es lo más importante, que la gente se dé cuenta que el proyecto no es nada más de una afectación ahí pequeña y que se va la minería y se acaba. No. Los proyectos mineros de este tipo dejan secuelas por miles de años. La red mexicana de afectados por la minería celebra su segundo encuentro aprovechando el plantón de los vecinos. Son 97 las concesiones mineras que el día de hoy existen en Chiapas. Una sola puede provocar daños irreversibles al medio ambiente. Si tú multiplicas 6 toneladas de cianuro por 355 días del año, por 10, 15, 20 años o 50 años de explotación minera, por 10 concesiones de oro en la cuenca del Grijalva, lo que estamos hablando es de una contaminación irreversible con cianuro, que las empresas no limpian. Están generando un problema a nivel nacional, como es la invasión de nuestro territorio. En la actualidad, el 29% del territorio nacional está en poder de las mineras. Imagínate el poder que tienen. ¿Cómo avanzan? ¿Cómo saquean nuestro país? ¿Cómo destruyen las tierras? ¿Cómo las contaminan? ¿Cómo contaminan el agua? ¿Cómo desaparecen pueblos? Hay quien dice que una concesión minera trae desarrollo. Lo que principalmente trae son grandísimos beneficios para las empresas y para las autoridades de la zona. Beneficios a los que resulta muy difícil negarse. El bloqueo de los vecinos no iba a ser escuchado fácilmente. Tampoco iba a ser permitido así nomás. Nunca nos dieron a conocer los riesgos que se tendría por esta actividad. Y cuando nos dimos cuenta ya se estaba explotando. Y cuando nosotros quisimos pedir una explicación al gobierno, tanto municipal como del estado, la respuesta fue la represión. Tienen gente que entran a los, estos, y toman fotos a todos los que son dirigentes, toman fotos de todo, todo, todo. Y la empresa está viendo, a ver, aquí está Poblano, Botano y Mangano. Los va fichando y después de lo que le pasó a Mariano, este es peligroso, este sí, este no. Me enseña uno una charola y dice que soy de la judicial federal, así que está usted detenido. Le digo, pero ¿por qué? ¿De qué se me acusa o cuál es el problema? No, es que nosotros tenemos orden de detenerlo y nada más. No hay ni explicación jurídica para este caso. O sea, con esto se comprueba la corrupción que hay en todos los niveles de gobierno. Detener a una persona ilegalmente no es un problema, siempre y cuando la minera pueda seguir con su actividad. El problema es cuando las presiones de las autoridades y las empresas se hacen públicas y los negocios audaces y agresivos en pos del desarrollo quedan únicamente como agresivos y en pos de beneficios económicos. No existiera el problema de las mineras si no fuera con la complicidad y complacencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que las mantienen con o sin permisos allí. Teníamos un poquito de temor, porque en verdad no puedo decir, ya soy valiente, no me da miedo, sí. Imagínense, no hay orden, yo me llamo Araceli, hay orden para la doña Araceli. Somos personas que trabajamos para sostener a nuestros hijos, andamos luchando, nosotros no hemos asesinado, nosotros no hemos hecho nada malo. Lo que yo me pregunto, que por qué a la gente justa, a la gente que está luchando, lo llevan preso. Estamos luchando por una paz justa, por una vida mejor, para que nuestro mundo sea mejor. En el resto de la gente, en el resto de la gente, estamos luchando para todo lo que es el Estado. Y tal vez para el Estado saber, tal vez para todo el mundo, porque las aguas corren. Blackfire, desarrollando y explorando Chiapas agresivamente. No va a ser tan sencillo. Y a veces nos da risa, porque donde vemos los dos camiones, nos queda de otro que nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!